A mí me gusta más que me lo suelto a todo lo que sea y que me gusta siempre con la herramienta sin ser y que me lo suelto a mí me gusta más que me lo suelto a todo lo que sea sin ser yo soy un regalino tengo dejes y que me lo suelto a mí me gusta más que me lo suelto a todo lo que sea y que me lo suelto a todo lo que sea y que me lo suelto a todo lo que sea y que me lo suelto a todo lo que sea y que me lo suelto y que me lo suelto a todo lo que sea y que me lo suelto y que me lo suelto le cierra la cantina y entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? este es lo peor de nuestra vida porque la vida no se la descorta pero la noche es a mí como que ya no me están cortando pues entonces ¿qué hacemos? nos vamos al arte esta noche de aquí se la lleve larga hasta que salga el sol y se va a una noche inolvidable por eso es lo bonito de ser mexicanos que nosotros tenemos Garibaldi en nuestra casa ¿sí o no? ¿sí o no? y es como sacamos ese lado así rancherote mexicanote y quiero empezar quiero empezar con una canción que es de este alguien nuevo que se llama Dios de la noche ¿sí? y que tiene una adicatoria especial que ustedes ahora un paquín se la lleve hace cuenta que yo les voy a hablar de muquear ¿sí? de chillar de ponernos hasta atrás o sea los chiquitos los niños chiquitos que tienen y dicen que se está atrás de la fila pues esta canción te lo dedico a todos los que sean saludos saludos claro que cita que la cancha ya ya transmite mi roba y yo a ver si esa canción va perdiendo esto se llama mira cabrón pasame como saludo 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 saludos El tiempo de quedarte De todos, todos sé que ya no estás Y creo en el caso Que tú No hay un cuerpo Que me sientas mal El sol de mi corazón es infinito Pero desde el principio a mi vida Y creo en el caso de respeto Que me perdas Que me comporto Que regreses Yo jamás por la gloria Básame conmigo Cuando quieras olvidarme Y tú no serás De lo que ya tenías aquí Y te has cuidado Para no recibirme Cerrarás los ojos Y tu me ha dado Y tu me ha dado Que me ha dado Que me ha dado Y tu me ha dado Que me ha dado De una cuarta Por eso Y yo no te voy Y yo aguanto Que me преступas Por eso Están Que me ha dado